Vamos a hacer con usted porque a lo mejor tiene el coronavirus, si no le equivocaría de otra manera. ¿Es fácil? ¿Qué le decís muy fácil? Me dejo aquí a recoger una cosa y me está amortando. ¿Es fácil? Me está amenazando. Ha salido el coche diciendo que me va a apuntar. Me está amenazando. Precura no amenazarme. Precura no amenazarme, si no se lo pido de otra manera. Un mal de negocias. ¡Gracias!